Hola chiquillos, yo soy Nicolai, soy el fundador de esta banda. Como pueden ver hay saxofones, tenemos también tecladistas, cantantes, bajistas, al flauto de traversa, conga, de todo. La idea de este proyecto era tocar música de anime, pero no en versiones rock que escuchamos siempre, sino más asociadas al latín, al jazz, al funk, todo eso. Estamos aquí en el Happy Days 2015, donde tuvimos nuestra primera presentación con esta formación. Así que estamos bien contentos con los chiquillos. Así que eso, a los chiquillos de Paua, gracias por la cobertura y eso, les dejamos un saludo en nombre de todos. Un saludo para la cámara. Somos Little Pasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!